Todas las calles llenas de gente están, y por el aire suena una música. Chicos y chicas van cantando, llenos de felicidad. Mas la ciudad sin ti está solitaria, de noche salvo con alguien a bailar. Nos abrazamos, pero todo sigue igual, porque ningún cariño nuevo me ha podido hacer feliz. Mi corazón sin ti está solitario. ¿Por dónde estás? Dime qué fue de nuestro amor. Es que quizás yo no te daba lo mejor. Cada mañana yo te quiero mucho más, oigo tu nombre y tiemblo de ansiedad. Dime que tú también me quieres, y a mi lado volverás. Pues la ciudad sin ti está solitaria. Pues la ciudad sin ti está solitaria. Pues la ciudad sin ti está solitaria.